Vamos a seleccionar esta otra partida de Nautonal que se llama Hinata Firstein Tiene el tiempo, no sé, a ver qué significa esto Se ve este video y tal Yo me opongo Ok Es ahí, ¿qué? Jejeje Ay, ok, toma este chichi Patada ¿Eh? Para, mier... Ah, ok ¿Qué? Nooo Jejeje Ah, carajo Tres horas después Tres horas después No Ok No De las 6 horas Tres horas después Uy, de las 6 horas Que se estábracando Jajajajajajajajajaja Jajajajajajajajajajajajaja